Primero fue Ni puta ni santa y ahora simplemente ellos. Estoy hablando de Mónica Cabrejos, que ya tiene un buen rato escribiendo, purgando, derivando, afrontando a sus fantasmas, a sus demonios a través de la escritura, que es algo muy sano para quienes deciden dejarse llevar por la literatura, por las novelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy es mi invitada, cosa que a mí me encanta. A mí ella me cae bien, me parece que es una mujer inteligente, creo que es una chica que se ha ganado sus frejoles con el sudor de su frente, que nadie le ha regalado nada y que nadie me venga a decir, ay no, pero era BD y así ha sido actriz porno, tiene todo el derecho del mundo a escribir, a ser periodista, a ser ingeniera de sistemas, a ser especialista en aritmética industrial, punto. A mí me encanta y ella de verdad es una troma a mí, de verdad. Me parece súper bacán que esté haciendo todo lo que haya querido en la vida y que tenga encima nuevas metas, nuevos objetivos. Mónica, gracias por venir. No, gracias a ti, Juliana, y por tus palabras. Es cierto, en el Perú somos sumamente discriminadores, ¿no? ¿Qué pasa? Hoy ya estaba leyendo caretas la entrevista de esta conejita Playboy tan guapa, ¿no? Darlene, que decía, o sea, yo por haber salido desnuda en Playboy, la gente me decía, tú no puedes escribir un libro. ¿Qué pasa? No, es que a mí me lo dicen, yo lo he escrito, a mí me lo dicen, no solamente que no lo puedo escribir, sino que no soy escritora de oficio, que no debo presentarme en determinada hora, en determinado lugar, porque está reservado exclusivamente para los escritores que tienen una carrera ya hecha. O sea, el Perú es hartamente discriminador y por eso a mí me encanta, me fascina, siento un placer exponer, poner la llaga justo donde más les duele. O sea, que yo no podría tener un programa de entrevistas y que ni se me ocurra conversar con políticos porque salí casi calata en sojo, no debería. No, yo creo que en tu caso... O sea, yo soy una inmoral del periodismo nacional. No, yo creo que en tu caso, Juliana, tú tienes una ventaja muy grande. ¿Cuál es? Que es la raza. ¿Tú crees? Porque no solamente nosotros estereotipamos por lo que hacemos, sino también nos molesta el color de la piel. ¿Tú crees? Totalmente. O sea, me está diciendo que la gente me perdona el calateo en sojo por tener ojitos claros y eso que me pinta el pelo porque soy rubia, tú sabes. Pero por supuesto. Y probablemente muchos que vean ahorita el programa van a decir, pero ella se está autodiscriminando. No, es así. O sea, en el Perú, si tienes ojos claros, tienes ya un 30% ganado. Qué absurdo, ¿no? Pero así somos, así somos. Si fuera por mí, tendría el ojo oscuro, tendría rulo, sería morena y mediría un metro 90%. ¿Quieres que te diga algo? Si yo, si fuese por mí, yo sería negra, absolutamente negra. A mí me encanta la raza negra también. Afro total, pero bueno, lamentablemente salí despercudida. Pero eso sí, tengo el sabor de los negros, ¿no? De los afrodescendientes. Sí, pues, además eres muy... Y las ganas de joder increíble. De mente, sí. Y las ganas de joder increíble. Y a mí me gusta, porque yo creo que la gente tiene que ser, ¿sabes qué, Mónica? Auténtica. Mira que tú y yo no somos amigas, nos hemos visto un par de veces, pero a mí no me gusta... Pero tenemos eso en común. A mí no me gusta la mosca muerta, ¿me entiendes? La que se está presentando de virgen, de calzón con bobos, y después te está quitando al marido, se está metiendo con ocho, con siete, con seis, ¿no? Justo por aquí tengo un ensayo que habla sobre lo que no lo esperaba. A mí no se supone a los hombres, ¿no? A ver. Que justamente... No, no, tú lo tienes ahí en tu archivo, Juliana. Porque una de las cosas que a los hombres no les gusta a nivel ya íntimo es justamente la huachafería. Justamente la huachafería de la mujer, como tú bien lo has dicho, la calzón con bobos, que empieza a cambiarle el nombre a lo que tiene nombre propio. Así es. Ay, tu chapulín colorado, qué lindo. Sí, sí, claro, claro. Ay, Juancito, ay, no. Y cosas de ese tipo, ¿no? Oye, pero tú has hecho una investigación... Sí, claro. Ah, bastante fuerte. Una investigación en el Ni Puta Ni Santa lo hice con mujeres, y acá en ellos lo he hecho con varones. Me imagino que debe haber sido mucho más difícil. Ni creas. Los hombres son mucho más abiertos para expresar sus sentimientos, sus miedos, sus dudas. Incluso yo tengo un post en el blog, y ahora lo tengo aquí en el libro, que habla algo que yo no sabía, que los hombres también fingen orgasmos. Para mí fue una gran... ¿Ah, sí? A que no sabía. Ya somos dos. Yo te lo juro que no sé. Yo tampoco lo sabía. Los hombres también fingen orgasmos. O sea, que nosotras también hemos sido estafadas durante años. ¿Y cuántas veces? A mí mi amigo me dijo, no, solo muy pocas veces, porque es un poco más difícil. Bueno saberlo, ¿ah? Acá nuestro amigo camarógrafo está que se divierte morir. Y creo que acá hay un yao... Es que acá se venden de, ¿sabes qué? Un fingidor con fetos. Sí, claro. Acaso no olvídate. Acá no hay cosas que hablan, ni una que viene de su casa, madre de familia. Cuidada. Está rojo. Es que es terrible. Estos chicos... Yo estoy pidiendo un cambio de personal acá en el Z. No debería tener un cambio de personal. Yo creo que es maravilloso. Mirá, qué espontáneo. Es verdad, qué espontáneo. Que él ha empezado a reírse, porque en realidad es así, ¿no? Tienes razón. Y me parece muy bien un aplauso para nuestro camarógrafo, porque además sufre de eyaculación precoz y lo dice públicamente. Me encanta. Y esa es otra de las cosas que yo he averiguado en este libro, ¿no? Los hombres se miden, Juliana, a través del timing. Nosotras nos medimos con nuestras congéneres, con determinados objetos, pero los hombres se miden con el timing y obviamente con el tamaño. Dime una cosa que, de hecho, has descubierto tú ahí. Algunos dicen, ¿no? No, al hombre no le gusta la mujer acomplejada. ¿Tú crees que el hombre está viendo celulitis, estrías, un rollito de más? Al hombre, si una mujer, como se dice comúnmente, la pone, la pone. Más allá de lo que represente, de lo que sea lindo o feo para el resto del mundo. Pero hay hombres que no se sacan el polo. Hay hombres que quieren también la luz apagada. Con medias. Que hacen el amor con medias. De repente tienen un uñero, pues un padrazo. Muchas veces pasa. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ellos también tienen pudor. Nosotros creemos que los hombres no tienen pudor, pero los hombres también tienen bastante pudor. Con sus defectos físicos, con su barriga, con sus pies. Oye, Mónica, pero si te pones a pensar en una cosa. Las mujeres, claro, tenemos toda una crianza llevada hacia lo conservador, hacia que cuida tu tesorito. De Virgen Cipuesas a los 48. Pero sobre el hombre hay una gran responsabilidad. Porque si una mujer no está dispuesta, no está dispuesta y hay que respetarla. Pero si un hombre no está dispuesta, este es gay, este no me quiere, este tiene otra. Pero es que el machismo también los golpea muy fuerte. Y justamente esa es la principal propuesta que yo tengo con este libro. Liberarlos de esa responsabilidad social tan grande que tienen de ser potentes, viriles, espectacularmente duraderos, terriblemente aventajados, exitosos, con un corazón que no se rompe, que no tienen que llorar. ¿Tú te imaginas saliendo con un hombre, la primera cita, vas a ver una película terriblemente dramática y él empieza a llorar a tu lado? ¿Volverías a salir con él? Yo me caso. Yo me caso. Yo quiero uno así, que llore, que exprese, que diga te quiero, te amo. Que empiece a llorar. Yo te aseguro que la mayoría de mujeres dirían. Sí, seguramente. Este hombre. Un hijito de mamá, que poco, un hombre llorando. ¿Cuántas veces los hombres aguantan sus lágrimas simplemente por la responsabilidad y por lo que les han enseñado de que los hombres no lloran? Y este tipo de cosas sucede con la paternidad. Muchos, creo que ahora estamos entrando a una nueva corriente donde los hombres ya tienen que ser buenos padres. Pero, sin embargo, hay muchos que ni siquiera pueden ser afectuosos con su propio hijo. O prefieren ser papá cama afuera, ¿no? Claro. Una vez por semana, el mejor tiempo, al verbo le doy lo mejor, le compro lo mejor. Y la mamá se chanta todo, las fiebres, las salidas. Las amanecidas. Pero también es por un tema de educación y porque la sociedad les exige que sean terriblemente duros, inexpresivos, que no tengan sentimientos. Y yo creo que en este libro yo me doy una vuelta por todo lo que pasa por los hombres. Sé que el tema es muy amplio. ¿Cuánto tiempo te costó, digamos, lograr lo que tú necesitabas para resumirlo y plasmarlo en este libro de ellos? Bueno, he trabajado prácticamente un año. Ah, buen tiempo. He tenido una investigación científica intensa con el tema de la sexualidad, con el tema físico. Y bueno, después los testimonios de los varones que han sido sumamente valiosos. Como, por ejemplo, un hombre que tenga la necesidad o tenga la inquietud de hacerse una cirugía en el pene. ¿Para hacerlo crecer? Claro. ¿Cuántos hombres...? ¿Y lo hacen? ¿De verdad has conseguido hombres que te han dicho, yo me he hecho un agrandamiento de pene? Sí, claro. Sí, se llama una peneplastía. Sí, 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 lo sé. Que es longa el tamaño. Este es un chico que tenía un complejo grande porque de niño... Tenía un complejo grande por chico. Sí, tenía un gran complejo porque lo descubrieron. Estaba en el baño sin ropa y no tenía las medidas comunes del vestuario. No cumplía con el estándar internacional. Era una especie de bullying y se le creó un drama personal intenso que también le afectó el tema de su virilidad. Entonces, con los años superó el tema de la virilidad, ya pudo tener relaciones, pero nunca estuvo contento con el tamaño. Bueno, está feliz ahora, me imagino. En realidad, sí, la que está más feliz es la novia, porque él se siente más seguro. Sin embargo, ella me contó que es exactamente lo mismo porque... El placer no pasa por ahí, está comprobado, además. Además, son solo 4 centímetros de profundidad que la mujer tiene sensibilidad, pero eso a él lo hace mucho más sexual, mucho más... Pero es una cuestión psicológica. Hay mujeres, por ejemplo, que no tienen un pecho llamativo y al hombre no le interesa. Pero ella siente que tiene que ponerse prótesis para sentirse de repente más mujer y el hecho de que las tenga... Y le da la actitud. Exactamente. La actitud cambie y sea mucho más canchera. Y ponga más de repente a su pareja, no por el tamaño del gusto, sino por la actitud. Porque como bien lo dijiste hace un momento, los hombres, nosotros creemos que se están fijando en el rollito, en la celulitis, cuando en realidad ellos se fijan más en la actitud, en que tengas la disposición de disfrutar del momento, de pasarla bien, de que aceptes su sexualidad. Sin embargo, nosotras sí pasa exactamente con los hombres. También su sexualidad tiene que ver mucho con el tema de la genitalidad, más aún cuando la sociedad le pone la responsabilidad a esos centímetros extras que la naturaleza le regaló al género masculino. O sea, mientras más centímetros tengas, más poderoso, más vil, más macho y todos los mitos alrededor. Qué ridículo, ¿no? Es el cetro, ¿no? Es el cetro de la casa, el tamaño del pene. Sí, pues. Además, el asunto del falo y de todo lo que representa, por ejemplo, alrededor de ese tema es algo que Freud tocó mucho, por ejemplo. Y bueno, después Lacan, que ese es el seguidor, ¿no? Pero tú sabes que Freud, él dice, y ese es el, digamos, que el punto más álgido de la teoría de Freud, que las mujeres desarrollan una envidia al pene. Ah, pero claro. Porque dice que en un momento la niña descubre la diferencia entre la mamá y el papá y descubre justamente que es una diferencia genital cuando ya empieza a tener razonamiento. Y es ahí cuando se genera la envidia que la mujer, según Freud, desea esos centímetros extras. Probablemente en una sociedad tan machista como nosotras no genera una envidia, pero sí genera cierto resentimiento, alejándome ya de la teoría de Freud, porque, oye, el pene representa en nuestra sociedad muchísimo, ¿no? Claro, es el trono, como tú lo has dicho. Aparte te da tu ventaja, es como un brazalete VIP. Ah, sí. Tienes derecho a hacer muchas más cosas, pero además a los hombres les da entre ellos mismos, aunque suene irónico, es su manera de medirse unos con otros. ¿Y por qué no pensar, Mónica, que el hombre a veces no quiere sexo? Sí, claro. Que el hombre quiere estar con la mujer a la que ama, con su pareja, tirado en la cama, viendo televisión, comiendo canchita. Ah, ¿por qué no? ¿Y por qué no aceptar que el hombre puede fallar? Puede ser que hoy esté sumamente estresado y que no pueda, no, porque... Es que si falla el toque es, tiene otra, no me quiere, es un desgraciado, no le gusto, entonces es mi rollo, es mi celulitis, es el hecho de que vio la otra. Y las mujeres también tendemos a crear historias, eso es muy fantasiosa. Pero por supuesto, porque tenemos mucho machismo en la cabeza. Totalmente. El hombre machista existe, creo yo, Mónica, porque existe la mujer machista. Porque nosotros los criamos. Ah, pero claro, además, yo no quiero un hombre machista, pero ¿quién va a volver a entrar al cine? Él, pues, él es hombre. Oye, ¿y quién va a hacer esto? Él, pues, y yo soy mujer. Ay, vengo a recoger. Sí, vengo a recogerme. Ay, voy a llevar mi maleta. Sí, claro. Si me caigo borracha, recógeme. No, pero... Es que no debes tomar con tacos, fue Juliana, ya es viernes de salida. Es que escúchame, hermana, tú porque no lo necesitas, mía, es un metro ochenta. No, yo también estoy en tacada. A ver, es verdad. Y además sirven para cualquier situación que nos pueda incomodar, ya sabes dónde va la punta, ¿no? Desde luego. De acuerdo. ¿Tú sabes que le hago acá una entrevista al pene? Le hago una entrevista al pene, pero es un pene totalmente diferente a lo que estamos acostumbradas a escuchar y a saber de él, ¿no? Y habla de muchas de estas cosas. Ah, caramba. Como, por ejemplo, de que a veces está cansado, que a veces está estresado, y eso no lo hace menos. Y habla de las crisis que se ocasionan cuando él está triste y simplemente decepcionado. Y quiere llorar. Y porque todo el día está trabajando en otras funciones que no se haga sexual y en la noche llega y tiene que funcionar y no funciona. Además, me imagino que el pene te habrá dicho que odia los partidos de fútbol, las pichanguitas, ¿no? No, no. Porque termina golpeado, lesionado. No tocamos el fútbol. Ah, ok. Hablamos de temas más trascendentes. Además, a la autora del libro tampoco le gusta mucho hablar de temas peloteros, ¿o no? No, no, sí, sí, claro. El mundial ha sido una fiesta para mis ojos, ¿no? Sí, lo disfrutaste. Totalmente. Estuvo medio misio, ¿no? Al final, bueno, debió ganar Argentina, pues, Mónica, ¿qué te puedo decir? Juliana, pero tú estás pensando en los resultados, estoy pensando en los futbolistas. Ah, sí. Es que a mí no me gustan los peloteros, así sí, sí, pues. No, pero no te gusta la belleza, no te gustan buenos. Pero es que a mí no me gustan. Yo los veo y me parecen todos, no sé. Además, creo que nunca me podría enamorar de un futbolista. ¿Por qué? Por lo que representa, no sé. A mí me gusta, no sé. No tengas tanto estereotipo. Sí, soy prejuiciosa, Mónica, es verdad. De repente conoces a un hombre que juega a fútbol y es todo lo que tú necesitas. No, tienes razón, tengo que abrir mi mente, me voy a quedar sola, solterona. Solo la mente, solo la mente. Solo la mente. Solo la mente y el corazón. No, pero si de paso algo más hay una apertura mayor, no importa. No, pero el corazón, que es importante. Pero es que el corazón es todo. Totalmente de acuerdo. El corazón maneja hasta la cabeza. Sí. De verdad que sí. Yo antes pensaba que la mente lo podía todo y demás, y además me analizo hace muchísimos años, pero ahora a esas alturas de mi vida, que soy mamá, que tengo una hija y que tengo varias cicatrices, creo que el corazón manda en la vida y que uno tiene que ser consecuente con lo que es el amor. El amor por lo que representa, el compromiso. El amor hacia un hijo, el amor hacia la persona con la que quieres compartir el resto de tu vida, el amor hacia tu madre. Pero ¿cuándo nos damos cuenta que el corazón manda? ¿A qué edad? Cuando te sacaron la mugre varias veces y te patearon la espalda y te tiraron al piso y te tiraron tres pollos. Uno va por la vida haciendo lo que es correcto, ¿no? Yo tengo que casarme con fulana de tal o con fulano de tal porque cumple con todos los requisitos que yo he soñado en mi vida porque es un hombre inteligente, es una mujer inteligente, tiene dinero, tiene trabajo, es prometedor, pero te das cuenta que justamente esa persona ideal que reúne todos los requisitos no es precisamente ni te hace feliz, ni se porta correctamente, ni tiene un corazón totalmente bueno. De acuerdo. Además, el amor es un compromiso, Mónica. Te llega un momento en que dices, no se trata de estar con una persona que no quiera y que no me llame la atención y que no haya una costa de piel. Al contrario, eso es complemento también de la decisión. Juliana. Nace como eso y lo demás es sigo para adelante, ¿no? Pero te has dado cuenta que en la actualidad los hombres particularmente no se quieren comprometer. ¿Qué van a querer, pues? Es increíble, pero la mayoría de los hombres no se quiere comprometer. Y ese es el gran dilema que tenemos las mujeres. Te fijas en el tipo, te gusta, te empiezas a salir, te enamoras y de pronto nunca se quieren comprometer. No te olvides que el hombre por naturaleza es cazador, ya tiene el ciervo y quiere ir detrás del búfalo. La mujer está recolectando, comiendo plantitas. Son los neos solteros, pues es un nuevo estilo de vida. Pero en el fondo que infelices, ¿no? Pero ellos, y hay neos solteros también, ellos también, es la manera en que han decidido vivir. Yo creo que es una manera de huir de lo que el corazón manda. Y hay nuevas familias y hay mil cosas que vienen ahora en este nuevo milenio a nivel de relaciones personales. Pero es una pena también las repercusiones que están teniendo, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Claro, y en la célula de la sociedad, que es la familia. Totalmente de acuerdo, y que se tiene que mantener. Pero por supuesto. Porque además hay que tener la madurez necesaria para llegar a decir, quiero tener una familia. Ya viví, ya me caí, ya pasó esto, ahora estoy preparada y asumo un compromiso. Que eso es más importante que cualquier otra cosa. Y que es un compromiso para siempre. Bueno, de estos temas y demás está aquí en ellos, que no solamente hay sexo, hay amor, hay psiquis, hay temas como los que estamos hablando de las nuevas familias. Y que mañana lo presentas en la Feria Libro. Así es, mañana a las 3 de la tarde en la Sala Blanca Valera, gracias a Ediciones Lancón, presento ellos con Eloy Jaure y el Pino Salcedo. Con Chema, que yo voy a estar el lunes con él en todo el análisis del mensaje presidencial y demás. Mónica, te deseo toda la suerte del mundo. Gracias, Llanatita. Creo que eres una mujer. Estás guapísima. Gracias, de verdad. Gracias, muchas gracias. La maternidad te ha sentado maravillosamente bien. Debe ser ese amor que nunca pensé experimentar, ¿no? Estoy loca por experimentarlo. Mientras tanto... Ya va a venir, vas a ver. Después de ellos, vienen ellas. Y escúchame, ojo de loca, no se equivoca. Yo te apuesto que en menos de un año sales embarazada. Acuérdate de lo que te estoy diciendo, ¿ah? Estoy medio agataliza hoy día, medio mezclada con Walter Mercado. Oye, que te dan de tomar acá. Escúchame. Escúchame. En menos de un año vas a ser mamá y de una niña. Y nos vamos a encontrar en algún momento en un supermercado, en la calle, o en una nueva Feria de Libro. Yo con María y tú con... Y yo, Julianita, te encargo la fe. Y yo feliz. No sabes cómo amo mi vocación de mamá, ¿eh? Qué lindo. Uy, si fuera por mí, ahorita mismo siete, ¿ah? Yo también. Sí. Ah, sí, me pararía haciendo hijos. Me encantaría. Mónica, te felicito, que sigan viendo los éxitos. Si regresas a la televisión, haz lo que te dile, ¿no? No es una prioridad en este momento, te soy sincera. Tu prioridad es pensar en ellos. Pensar en ellos no solamente, sino hacer las cosas que me llenan. Sí. Como ser humano. Es verdad. Y qué bueno que estés de vuelta. Gracias. Te entiendo, en serio. Y qué bueno que tú también estés de regreso con un nuevo libro. Así es, mañana a 3 p.m. ya están en la feria del libro. Así es. Y Mónica tiene todo el hecho del mundo de estar en la feria del libro. Y que diga, ay, Juliana, cómo ha entrevistado a Mónica, que antes era vedette. Yo por mí, que mañana se ponga además plumas, lentejuelas, porque le queda regio. Ya no me quedan ya. No, bueno, estás guapa, hermana. Tienes 38 años y estás paradasa. Ya me echó ella. Estás parada. Está bien. Yo soy tu menor. Si yo soy tu menor, como diría Renata Cisneros. Ah, está, tú eres de la promo de Renato, pues. Yo tengo 35. Y nos sigue echando. Sí. Y nos sigue echando. No solamente a mí, también lo sincero. No, pero yo ya tengo 35. Yo no soy una chivola. Yo no soy una chivola. Ya estoy gallina vieja. Pero no importa, doy buen caldo. Los 30 son los que tengo 20. Ah, olvídate. Yo ya quiero llegar a los 40. ¿Sí? Claro, para que digan, esta tía está parada. Tú primera, tú primera. Ok. Ya vemos cómo hacemos. Gracias. Y ya lo saben, déjame mostrar el libro. Ellos ya están todas las librerías. Mañana se presenta en la feria del libro la guía práctica de Mónica Cabrejos, que además es producto de toda una investigación de mercado. La pasó bien investigando la señorita periodista. Y de campo, no sabes. Y de campo. Señores, lo mejor de la semana y me despido. Esto es lo picante al estilo Juliana. Vamos. Y cuando se encuentran en Chiclayo, en el Día del Padre o en la Navidad, no se preguntan, no conversan cómo te van los negocios, qué estás haciendo, en qué proyecto andas. Entonces, ¿de qué hablan? Yo lo entiendo. Pero yo te digo, él, mira, él tiene... Entonces, mis hermanos y yo debemos ser extraterrestres, la verdad. No, 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 escúchame, Juliana. Yo no le doy la pauta a mis hermanos todos los días y le mando un correo diciendo estos son mis invitados. Pero yo no puedo de ninguna manera estar hablándote del cheque, de la garantía, de cosas que yo no conozco. Entonces, él la va a responder y me someto a cualquier investigación. Lo único que voy a concluir es lo siguiente. No conozco a Orellana. ¿Y si su hermano se fuera a preso, lo iría a visitar? Ya lo veremos, ya lo veremos. Pero yo no juzgo, no condeno. A partir del próximo mes, yo voy a exigir que les doblen el sueldo. O sea, el cheque que se les paga, le vamos a dar doblado y van a tener mejor el sueldo. ¿Han visto cómo se pelean por este pechito? Dos mujeres insultándose. Pero le dije a mi esposa, mi amor, yo solo soy tuyo. Este cuisito, digo, este cuisito, es solo para ti. Hola, Juliana Oxenfar. Bueno, para mí ha sido un placer estar aquí en tu programa El Estilo Juliana. Oiga, me dicen de todo. ¿Sabe cómo me han puesto? ¿Cómo? Televisor antiguo. ¿Por qué? No tengo control. Tengo mala imagen. Y me paro malogrando. Muchísimas gracias. ¿Va a pasar usted, congresista, la historia como el parlamentario que se trajo abajo a un gabinete? Bueno, no es un triunfo. ¿Y se tomaría un café con René Cornejo? A ver, sería un poco un café amargo, ¿no? Quizás. Sí, pero siempre hay edulcorante. Ah, un café amargo sería. No, yo creo que por ahora no. Por ahora definitivamente no. En el futuro no lo sé porque yo suelo olvidar rápidamente los momentos desagradables. Estas canciones populares las transformas y la gente se vacila, la gente baila contigo, la gente te llama, yo te entrevisto. ¿Por qué eres divertida, no? Porque tengas una gran voz. Pues, Tongo, seamos honestos. No es por eso. Pero ¿cómo puedes decir que no tengo voz? O sea, que tú eres así. Ahora que yo te caigo bien me vas a dedicar una canción también. Me vas a componer una canción. Claro, ¿te puedo dedicar una canción? ¿Ah, sí? Claro. Pero con mi nombre. Claro. A ver. Juliana, ¿cómo es este programa? ¿Cómo se llama? Juliana... ¿Cómo se llama? El show de Laura Bosso se llama, ¿ya? O sea, a ti te invitan a un programa y no sabes cómo se llama. Al estilo de Juliana, todos los días yo veo a las 11 de la noche en Canal 10. RPP, RPP. La pituca, vamos. Acabamos de llamar a todos. En inglés. En inglés, vamos. Hay que la pituca, yo las mía lo... Esta semana creo que he perdido toda mi credibilidad periodística, señores. No, lo hemos pasado súper bien. Ha sido una semana muy movida con el tema del Congreso, con el cambio de gabinete, con todo lo que ha sucedido en el ambiente político. Pero, señores, o sea, yo toco los temas, pero a mi manera. Por algo este programa se llama Al estilo Juliana. Trato de que la información les llegue de la manera más dinámica, más entretenida, más sólida y directa posible. ¿Que me pudo equivocar? Por supuesto. Y ustedes, además, me lo hacen saber a través del Twitter, donde tengo varios trolls. Y hay gente que le encanta. Señores, no pretendo gustarles a todos. Simplemente pretendo que me crean. Porque si una sola, no ventaja, pero digamos, algo a favor tengo, es que no miento y que trato de ser lo más auténtica y transparente posible. Nada más. No esperen nada más de mí. De verdad. El equipo tampoco. ¿Qué pasa? Todo el mundo se ha venido a reunir. Me están velando. ¿Qué cosa, chicos? Salud. Me voy. Regreso el lunes, no con Al Estilo Juliana, desde las 6 de la mañana con Armando Canchaya en una transmisión especial por Fiestas Patrias. Y el miércoles con Al Estilo Juliana, como siempre, a partir de las 11 de la noche. Cuídense mucho, disfruten de esas fiestas patrias. Salen de Lima, manejen temprano, manejen despacio, salgan temprano de sus casas. No tomen, por favor. Y pórtense súper bien. Y disfruten. De verdad que sí. Es el día finalmente del Perú. Un país que no deja de ser maravilloso a pesar de todos sus problemas y todo lo que nos está tocando vivir. Cuídense mucho. Chao, durma bien.